Hola, hola. Pues al saludarlos les estoy dando la bienvenida a mi canal Cocina Fácil y Rápida. Hoy con un nuevo look. Ya ves que me corté un poco mi cabello. Pues este día vamos a estar dándoles una nueva receta. Y esta es papas rellenas. A continuación les voy a estar dando los ingredientes. Pues para la receta voy a estar usando papas. Por supuesto, es papas rellenas. Ya aquí la herví, herví la papa cortada en trozos y le puse una cucharadita de sal. Para esta receta voy a estar usando 6 papas medianas. 6 papas medianas. Y también vamos a estar usando para esta receta pan rallado, huevo, harina y el picadillo. El picadillo o carne picoteada, como ustedes le llamen, ya yo la puse a cocinar. Y en una receta anterior, en la receta de la lasaña, ahí yo les dejé todos los ingredientes para el picadillo. Pero bueno, también ahora les voy a explicar. Pues para 6 papas tomé media libra de picadillo. Este es picadillo de res. Usted puede usar el picadillo que a usted más le guste. Si le gusta el de puerco, si le gusta el de pavo, de pollo, está bien. Cualquiera de los picadillos puede usarlo para hacer las papas rellenas. Y este picadillo, a él le agregué sal, pimienta, ají, ají, pimienta, como ají rojo, verde, cebolla morada y ajo. Y dos cucharadas completas de puré de tomate. Yo a este picadillo no le agrego aceite, ningún tipo de grasa, porque ya él por sí solo trae su grasa como contenido en la carne. Y no me gusta que quede con mucha grasa. Pues a continuación les voy a mostrar el proceso. Y aquí tenemos la otra parte de los ingredientes. Esta parte ya para confeccionar la papa. Y por acá tenemos harina, harina de pan o harina de todo propósito. Puede usar la que usted mejor prefiera. Tenemos pan rallado. Y tenemos huevo que vamos a batir para pasar por ahí la papa. Pues previamente lavadas las manos, comenzamos entonces a prepararlo. Pues vamos a batir el huevo. Tampoco le agregamos sal al huevo porque ya la papa tiene sal. Y como ya les dije, primeramente nos lavamos las manos. Manos limpias siempre. Aquí está el huevito batido. Y vamos a empezar. Voy a quitarle este pedacito. Yo voy a estar usando huevo primeramente. Pero si más adelante necesito otro huevo, pues lo voy a incorporar. Vamos a ver cómo vamos avanzando. Ya dejamos que se enfriara bien el picadillo. Tenemos la papa también fría. Y bien machucada. Pues entonces yo hago como una bolita, ¿ves? Como una bolita. Y a esta bolita le hago un huequito acá en el centro. Y ahí entonces es que le voy a agregar el picadillo. Voy a poner otra cuchara. Para agregarle el picadillo. Aquí cogemos y le ponemos una cucharada. Al gusto. Si a usted le gusta también ponerle queso, pues podría ponerle queso aquí en el interior de la bolita que vamos a hacer. Entonces aquí, ¿ves? Ahora vamos a ponerle otro poquito para cerrarla. Ponemos un poquito más. Y cerramos. ¿Qué papa uso? Bueno, esta es papa amarilla. Regularmente la papa amarilla es buena para hacer a papa rellena. Papa frita. Pero usted puede usar la papa que más le convenga. También está la papa blanca, la papa roja. La papa roja no se la recomiendo. Porque es muy dulce. Muy dulce se les va a abrir cuando la estén friendo. Por lo tanto yo uso amarilla que sella muy bien. O la blanca. Cualquiera de las dos pueden usarla. Pues ahora esta papa, yo la paso por harina. Si usted prefiere puede hacer primero todas las bolitas. Y después entonces hacer este proceso. Pero bueno, yo ya lo voy a ir haciendo para que vaya. Haciendo, se le vaya cerrando. Para poderla freír después y ustedes vean como queda. La paso entonces primeramente por harina. Harina de pan. Luego la paso por huevo. De esta forma. La paso por huevo. Y después que la tenga pasada por huevo. Pues entonces la pasamos por el pan. Pan rallado. Galletas ralladas. Lo que usted tenga a mano. Sea pan o sea galleta. Yo estoy usando esta. Que la podemos conseguir en cualquier mercado. Este es plain. Usted también puede usarla. Como la venden con diferentes tipos de especias. Como a usted le guste. A mí me gusta la plain. Porque es que ya tiene sabores la papa adentro. ¿Ve? Aquí está confeccionada la primera papa. Y esta la vamos a dejar que se enfríe. Cuando la ponemos en el refrigerador. Por lo menos una o dos horas antes de freírla. Yo les voy a mostrar también el proceso de cómo freírla. Para que no se les rompa. Aquí está la primera papa. Y así sucesivamente. Van confeccionando todas las papas. Les voy a mostrar otra. Y después entonces. Les voy a enseñar cómo la frío. Para que no se debaraten. Porque muchas personas dicen. Ah yo la hago. Pero se me debarata. Se me rompe. Y se sale lo de adentro. Eso es debido primero al tipo de papa. Segundo al calor que tengas puesto en la cocina. Es decir al aceite. Yo lo frío con aceite caliente. Para que esta no se rompa. Porque ya está procesado. Es decir ya la papa está hervida. Blanda. Ya el picadillo está hecho. Solamente tienes que freír la parte de afuera. Para que quede doradita y caliente. Si le pusieras queso. Entonces pues le darías un poquito más. Hasta que esté dorada. No más que así. No necesita estar fría la manteca. Para que se fría adentro para afuera. No nada de eso. La grasa tiene que estar caliente. Pues le ponemos la cucharada de picadillo. No importa que te queden una más grande que la otra. Eso no importa. Estás haciéndolo para tu casa. Es decir. No sé. Si usted quiere que todas le queden del mismo tamaño. Pues ya llevaría peso. Ya sería diferente. Pero si es para casa. Para compartir en casa con las familias y con amistades. ¿Sabes? Usted la hace a su gusto. ¿Ve? Entonces cerramos. ¿Ve? Cerramos de tal forma. Que nos quede todo el picadillo. O todo lo que usted le ponga. Dentro. Dentro de la papa. Con las manos. ¿Ve? Vamos haciendo de esta forma. Aquí está abierto. Vamos a cerrarlo con un poquito más de papa. De esta forma. Esta me quedó un poquito más grande que la otra. Se la da en la casa el que más come. Pero así más o menos viene quedando. Entonces aquí tenemos la papa. La vamos a pasar entonces por la harina. ¿Ve? Aquí está. La pasamos por la harina. De esta forma. La harina es para sellar. Con la harina usted sella. ¿Ve? De esta forma. Aquí está con la harina. Volvemos y la pasamos por huevo. Ya me quedó gigante. Así que es para mi esposo. La pasamos por huevo. De esta forma. Así lo cubre todo. Toda la papa. Y ahora pues. Por el pan. Si siente que todavía está mojada. Todavía se siente húmeda. Pues le pone un poquito más de pan. Y aquí tenemos nuestra otra papa. Voy a lavarme un poquito las manos para quitar todo el exceso. Pero entonces continúe. Pues dejamos la papa enfriar en el refrigerador por aproximadamente 30 minutos. Calentamos aproximadamente una taza de aceite. Usted puede usar el aceite que usa normalmente en su hogar. Yo estoy usando aceite vegetal. Y entonces vamos a colocar la papa. Para que esta comience a freírse. Yo casi siempre me mojo un poquito las manos con agua. Y para que no se me riegue mucho el pan en la sartén. Pues entonces presiono mis manos mojadas. Sobre el empanizado. No tiene que ser solamente papa. Para cualquier empanizado. Y colocamos la papa a freír. Aquí ya está bueno el aceite para freír. Y vamos a colocar las que vamos a comer solamente hoy. Dejamos freír por un lado. Cuando esté frita por un lado. Pues entonces volteamos y freímos por el otro lado. Pues para voltearla. Nos ayudamos con una espumadera y un tenedor. De esta forma. Y así la doramos entonces por este otro lado. Ya ven que está media doradita por ese lado. La volteamos. Y seguimos dorando. Ya ven que está frita casi completa y nunca se partió. Aquí las tenemos completitas las papas. Si gusta pueden freírlas todas. Yo solamente voy a usar dos hoy. Ahora en este momento. Las demás las dejo guardadas. Estas papas pueden durarte hasta una semana en el refrigerador sin necesidad de cocinarlas todavía. Una semana la puedes tener en la refrigeración y freírla de esta manera. Es una comida más. Que la puedes acompañar con arroz, frijoles y ensalada. Yo hoy la voy a estar acompañando con arroz y ensalada. Quedan muy ricas. Si usted hizo puré de papa del día anterior y no le agregó mantequilla o margarina o cualquier grasa. Esa papa procesada para hacer puré la puedes usar en una papa rellena. Esto es lo mismo. Le puedes poner jamón dentro. Jamón y queso. Le puedes poner cualquier tipo de vegetal que le guste. Puede ponerle cualquier tipo de picadillo o de carne cortada que le guste. Y va a tener una exquisita comida. También puede. Mucha gente la come. Este tipo de papa la come con pan. Le gusta comerla con pan. También puede a la hora de servirle. De servirla agregarle mostaza. Agregarle a cualquier salsa que a usted le guste. Lo mismo mostaza que cualquier salsa de tomate. Le vamos a sacarla. Le vamos a sacarla. El fuego no lo puedes poner a alta temperatura. Si no se te quema muy rápido. Es decir, se te pone muy quemadita, muy rápido. Yo lo puse en fuego medio-alto. Es decir, no llega a ser el máximo. Viene siendo fuego medio donde yo la pongo. Para que no se me queme. Y como se llama y tenga su buen sabor. ¿Ves que en el sartén no me quedaron migas de pan? Apenas quedaron migas de pan. Y aquí están las papas. Y aquí está el plato terminado. Vengan y acompáñenme. Quedo muy rico. Pues les invito a que se unan al canal. Compartan mis videos. Es muy importante para mí. Gracias a todo aquel que se ha suscrito. Y que Dios me los bendiga.